¿Sueñas con tener una skin de tu eres favorito? No te preocupes amigos porque en este canal estamos haciendo un sorteo por una skin épica, especial, élite o normal. Lo único que tienes que hacer es estar suscrito al canal, dejarme un enorme like y por supuesto un comentario con todos tus datos del juego de la siguiente manera. El sorteo se hará siempre entre el 20 y el 23 de cada mes y la cantidad de skin que voy a regalar lo estaré diciendo en el transcurso de cada mes. Entre más vídeos comenten, más oportunidades tendrán de ganar. Bien, si desean saber cómo hago este sorteo pueden ir al anterior vídeo del sorteo de la skin para que tengan una idea. Ya sin más nada que decir, le vamos a comenzar con lo que sería el vídeo. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal de YouTube. En esta ocasión vamos a hablar de las notas del parche 1.6.66 que acaban de agregarse en lo que sería el juego en esta mañana. Pero antes de comenzar con lo que sería este vídeo, ahí ya estaré mostrando lo que sería en pantalla los ganadores de la skin del mes pasado. Ahí ya le estoy haciendo entrega de lo que serían las skins. Aún me falta comunicarme con una persona que aún no me ha escrito y lastimosamente si no me logro comunicar con esta persona esta semana va a perder lo que sería la skin. Y bueno amigos, comenzaríamos con las notas del parche y comenzaríamos con matcha porque yo creo que uno de los mayores problemas que trajo las notas del parche pasada fueron con matcha ya que se estaba llevando tanque, resistía muchísimo daño y además tenía mucho daño de ataque. Así que los maymachas que están aprovechando lo que sería este bug pues ya se les acabó la fiesta. Comenzaríamos primero con lo que serían los atributos que fueron nerfeados. Nos dice que la defensa física base pasa de 20 a 10 y la defensa mágica base pasa de 15 a 10. Luego su primera habilidad también ha sido nerfeada y es que el daño base va a pasar de 75 a 60. Y por último tendríamos que la ulti también fue nerfeada donde el daño base pasa de 500 y 700 más el 30 por ciento y 50 por ciento de vida extra a 400 y 600 más el 30 por ciento y 40 por ciento de vida extra. Luego seguiríamos con Hilda donde ha recibido otro bug y sinceramente yo estoy alucinando con Hilda porque Hilda ahorita está siendo desestada porque está molestando muchísimo a lo que sería el jungla. Recuerden que se lleva de recorrer y pues ahora le van a meter otro bug más. Sinceramente pruebenla, utilicenla porque va a estar muy bien. Nos dice que han mejorado lo que sería la segunda habilidad donde el tiempo de enfriamiento se redujo de 10 y 8 segundos a 8 y 6 segundos y el daño base pasaría de 210 y 360 ojito con estos a 220 y 420. Si es verdad que le han mejorado bastante el daño en lo que sería late game pero sinceramente yo creo que se va a notar muchísimo más por lo que sería el tiempo de enfriamiento que va a tener muchísimo más rápido lo que serían las habilidades. Luego seguiríamos con Melissa donde ha sido buffeada y sé que me van a decir es tan loco montón como vas a buffear a Melissa pero ha sido un buffeito pequeño donde nos dice que los atributos ha sido buffeado el ataque físico base pasa de 115 a 123 y luego su ulti ha sido buffeada que yo creo que el mayor problema que tenía la ulti era que todos pensábamos que al momento de utilizar la ulti ella iba a quedar como completamente inmune y no era así. Al menos yo yo sí me imaginé lo que sería eso y bueno han mejorado lo que sería la defensa extra que pasa de 6 y 10 a 9 y 15. Luego seguiríamos con Beatriz donde ha vuelto a ser nerfiada ya Montum déjamela ahí por favor me la vas a arruinar por favor déjamela ahí y sinceramente Beatriz aún a pesar de los nerfs que le han metido sigue estando muy bien pero bueno ahora tendremos que ver cómo quedaría con lo que sería el siguiente nerf que sería los atributos han sido nerfiados el ataque físico base pasa de 110 a 102 y el robo de vida físico de todas las armas pasa de 100% al 80% luego seguiríamos con Gine donde ha sido ajustada ya que había otro de los problemas en el parche pasado y es que Gine ahora aplica lo que serían unas marcas que se acumulan en el enemigo el problema estaba que cuando tú te hacías lo que sería el bastón dorado aplicabas todas las marcas de una sola vez y bueno prácticamente lo que han hecho con Gine es corregir este error y por último tendríamos a martis donde ha sido bufiado y yo sinceramente no sé por qué la gente no utiliza martis yo creo que es un héroe que no es muy bien valorado en lo que sería este juego ya que me parece que tiene una de las inmunidades más largas de todo el juego tiene también una ulti que matas a un enemigo y puedes volver a utilizarla yo sinceramente no juego mucho con martis pero voy a ver si me doy la oportunidad de jugar con él y les traigo un pequeño gameplay con él a ver si le gustaría donde nos dice que la segunda habilidad fue bufiada su daño base de los primeros tres ataques pasa de 150 y 200 a 200 y 250 y ahora tendrá un nuevo efecto que esta habilidad ahora inflige el 100% de daño contra Minions y bueno amigos esto sería todo en este vídeo informativo espero que te haya gustado que te haya servido si fue si déjame un enorme like y si llegaste hasta este final te digo que mañana voy a hacer lo que sería el próximo sorteo así que si no está participando recuerda participar ya sin más nada que decirte yo me despido hasta un próximo vídeo y adiós y ¡Suscríbete al canal!